ya la nueva canción del apóstol santiago zúniga ya está casi lista la cual se va a llamar qué lindo qué bello qué hermoso qué maravilloso y de repente cayó espíritu santo y fuego qué lindo qué lindo qué bello qué hermoso qué maravilloso qué lindo qué bello qué hermoso qué maravilloso qué lindo qué bello qué hermoso qué maravilloso